La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que investiga las amenazas en enredes sociales contra el periodista Jorge Berri, a través de la División Científica de la Policía Federal con relación a las amenazas proferidas en redes sociales en contra del periodista Jorge Berri. La División Científica de la Policía FEDMEX informa que se realiza ya la investigación correspondiente. Indicó en Twitter. El periodista recibió mensajes de amenaza del usuario de Twitter, José Antonio Flores Rodríguez cuya cuenta fue suspendida. El hombre aseguró ser suboficial de la Comisión Nacional de Seguridad teniendo como foto de perfil una selfie con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Berri agradeció las muestras de apoyo, indicando que el asunto ya está en manos de las autoridades quienes le mantendrán informado sobre el caso. En tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana manifestó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, así como investigar a fondo las denuncias ciudadanas. Gracias por ver el video.